Muchos brazos, sí, de arroyito. Los que vivimos y nacimos en posadas recordarán que nosotros jugábamos en estos brazos de arroyo, por ejemplo. Yo soy de Villa Urquiza y ahí encabré y de aro, ahí está mi casa paterna, ahí corría uno de los ramos y de ramas de estos arroyos. Y jugábamos a la carrera de corchito y a veces se hacían caudalosos y pescábamos inclusive, viejas del agua. Sí, sí, en esos barrios. Hasta que la modernización hizo que se encaucen todos. Y yo digo que si hubiera hecho ahí obras así de parquización, el arroyo este que pasa ahí por la Avenida Uruguay, que se desbandó el otro día. El Vicario, por ejemplo, se podría haber hecho un paseíto ahí, como tienen algunas ciudades, porque da para ser en ciertos trayectos, ¿no? Eso hace más linda la ciudad. Pero fundamentalmente el peligro son los desagües cloacales que todos los arroyos tienen. Las casas desaguan ahí. Nosotros, ese es uno de los problemas que tuvimos en la Secretaría de Salud, tratar de que las casas vayan a la red cloacal, ¿no? Era un problema porque algunos dueños eran jubilados, no tenían fondos, en fin. Pero... Pero ese inconveniente persistió. Persiste, persiste. Se puede sentir el olor en muchos arroyos. El mismo Alan Marti, ahí en el puente este de acceso al aeropuerto, hay un olor terrible, ¿no? Espero que cuando terminen las obras complementarias ese problema de la contaminación se desolucione porque eso contamina mucho y para eso están las redes cloacales. Y es un factor muy importante para la salud pública contar con red cloacal y agua potable, ¿no? ¿Y en esa oportunidad qué vio? De todo. Un desastre. Las casas tiraban todos los residuos ahí. O sea, estaban todos contaminados. Y residuos... No solamente la parte cloacal, que es una cosa horrible, ¿no? Pero todo tipo de residuos, ¿no? Basuras. Ustedes saben, por ejemplo, las pilas contaminan mucho, ¿no? Por el material que tiene. Es una contaminación que perdura en el tiempo muchísimo, ¿no? Así que esa depuración que tienen que hacer los arroyos no se está haciendo. Se está encauzando para poder hacer las construcciones de los caminos, ¿no? Pero la parte cloacal es lo que me preocupa y que espero que esté dentro de los planes cuando se terminen las obras de Yacyretá. Porque eso es muy importante para la salud pública de la población, ¿no?